Y te adelanto, una tercera por parte de esta municipalidad, a través de la gestión de nuestro Magistro Juan Carlos Vicente de Lavarero, se viene una segunda planta en Guadalupe, programada para este 20 de marzo, con lo que me da el día en saber que va a, digamos, se va a poder atender a una mayor cantidad de gente que necesita este elemento vital para la vida. Porque como yo a veces lo digo, y la gente que no lo pasa, no lo vive, o no tiene casos cercanos, muy poco interés se guarda, pero hay gente que se muere por falta de oxígeno, gente que se muere por un balón de oxígeno. Entonces nosotros estamos tratando de, digamos, de salvaguardar esas vidas a través de esta creación y concepción de una planta de oxígeno medicinal. Te comento que desde el 16 de febrero hasta el día de ayer, tenemos que hemos llenado 786 balones de oxígeno. Estamos hablando de 50 a 52 balones diarios. Nosotros la planta no para, trabaja las 24 horas del día, de mi querido Carlos, ¿no? Y estamos con esa razón de unos 356 balones por semana. Ahora, con una planta más, te imaginas, ¿no? O sea, va a aliviar, va a aliviar un poco más, porque ahorita, mira, tú llevas tu balón hoy día, y por lo menos no te vamos a atender hasta dentro de 3, 4 días, porque ya hay 200 balones investidos en la planta, ¿no? A razón de 50 balones, 52 días y que producimos, son 3, 4 días. Entonces, ojalá que esta otra nueva planta que pensamos inaugurar el 20 de este mes nos traiga esa satisfacción y que yo, Carlos, de poder satisfacer las necesidades de la gente. Los mismos requisitos, es decir, una receta médica, el pago de 40 soles que son risibles. Copia del NEI, del paciente, y eso es todo. Y tu balón. Y tu balón. Abierto para todo el mundo, no solamente Guadalupe. Mira, inicialmente la idea fue para Guadalupe y su panzalle, porque no te olvides que esta planta es en convenio con la municipalidad de Sotanjaya. Están las dos municipios. Entonces, nosotros a ellos le damos de la producción 10 balones diarios, 10 balones diarios para Sotanjaya. Entonces, pero la necesidad es tan grande, Carlos, que viene siguiente de todos los distritos de cada ICA. Vienen de los bolinos, vienen de la venta. Un señor que viene desde la venta a comprar, imagínate. Entonces, ya no hay esa limitación, porque la vida no tiene limitaciones, la vida no tiene parámetros, paragones. Entonces, apelando a la alta sensibilidad de nuestra primera autoridad, y que precisamente se está recurriendo a crear una nueva planta, y ojalá puedan beneficiarse de más personas. Justamente, te doy una primicia, muy posible que estemos, ya estamos elaborando, construyendo, construyendo un local para una botica municipal, para temas de COVID. Estamos también elaborando una sede de una posta médica municipal. Ya hemos contratado la participación de un médico profesional, que se va a estar encargada de estar haciendo todas estas coordinaciones. Entonces, el trabajo es arduo, el trabajo es ambicioso, pero lo hacemos con las mejores buenas ganas y buenas intenciones por parte de nuestro canal. Suerte, felicidad en eso. Gracias.